8 de la mañana, 38 minutos, exactamente en todo el país, amigos, buenos días, les estamos dando la bienvenida a este primer flash informativo de la mañana, estamos iniciando este lunes 6 de diciembre del año 2021, lo hacemos con 20 grados de temperatura, a esta hora en la capital departamental, 86% el índice de humedad, los vientos soplan del sureste a 11 kilómetros en la hora, la visibilidad es de 10 kilómetros, 29 la máxima que esperamos para esta tarde, comenzamos con el desarrollo de la información y destaca nítidamente a esta hora de la mañana en materia deportiva, el tetracampeonato obtenido por Central en el día de ayer, que por cuarta vez se consagró campeón del interior, fue al ganarle 2 a 0 a Juventud de Colonia, con quien había perdido 5 a 0 la semana pasada en el Alberto Zupichi de Colonia del Sacramento, bueno, esta vez como les decíamos, ganó 2 a 0 en los 90 minutos, fueron a la larga, allí no se superaron y en la definición por penales, el equipo de Cano ganó 4 a 2, los goles en los 90 minutos fueron convertidos por Eduardo Hernández, a los 15 minutos y a los 59, golpe de cabeza, Rebollo puso el segundo, en los penales anotaron Juan Ignacio Guardado, Germán Arayón, Lucas Bataglino y Maximiliano Pritos, reiteramos victoria de Central por penales 4 a 2, lo que le permitió alzar la cuarta copa en su historia, ahora Central además es uno de los cuatro equipos que tiene cuatro copas del interior, solamente hay cuatro, además de Central, Wanders de Artigas, Ateras de San Carlos, que hoy juega en la Asociación Uruguayas de Fútbol y Estudiantil de Paisandú, son los equipos que más han ganado la copa del interior en todo su historial, Central entonces, ayer campeón por cuarta vez de la Copa Nacional de Clubes de la Organización del Fútbol del Interior. Bien, vamos a otros temas, les contamos que unas 3.400 personas aproximadamente votaron en San José en las elecciones centrales del Frente Amplio, lo que representa en el entorno de un 40% más, en comparación con las centrales del 2016, en las que participaron unas 2.400 personas, según datos primarios aportados por la coalición de izquierda. En el departamento, ya lo saben ustedes, había una candidatura única encabezada por la dirigente Marcela Barrios, a nivel nacional los votos emitidos, siempre según datos primarios, fueron unos 100.000. Los resultados se conocerán en aproximadamente dos semanas, ya que aún deben sufragar los frenteamplistas del exterior. En el ámbito gremial destacamos a esta hora que el director general de la Organización Internacional del Trabajo, Guy Ryder, recibió la denuncia por persecución sindical elevada por la Federación Nacional de Profesores a esa entidad, y que incluye la situación de los profesores sumariados del Liceo Nº 1 de San José. Firmada por el Secretario General de la Internacional de la Educación, David Edwards, el escrito fue enviado en las últimas horas al titular de la organización, según lo consignado por la propia Federación, este fin de semana. Como ha sido informado, para tres de los docentes hay pedidos de destitución. Este lunes, el transporte interdepartamental, urbano, departamental, interurbano y urbano del interior, realiza un paro de 24 horas. Esto por una asamblea que se llevará a cabo desde las 10 de la mañana, en la que se analizará la situación que se da actualmente con las negociaciones en el Consejo de Salarios. En la asamblea de esta mañana, se decidirá qué posición llevarán los trabajadores a la reunión tripartita del Consejo que se llevará a cabo en el día de mañana. La propuesta de las patronales es ceñirse a las pautas del Poder Ejecutivo, con lo que los trabajadores no están de acuerdo. Seguimos con más información. Les contamos que el Edil Daniel Blanco, del Frente Amplio, propuso a la Intendencia que analice la posibilidad de expropiar todos aquellos inmuebles abandonados por más de 10 años y con una deuda que suponga más del 80% de su valor catastral. A la luz del artículo 73 de la Ley de Ordenamiento Territorial, Blanco sugirió que, una vez expropiados, los inmuebles sean puestos a la venta con facilidades para que las familias de bajos ingresos puedan acceder a ellos y resolver de esa forma su situación habitacional. Blanco dijo que solamente en la zona de Ciudad del Plata hay al menos un centenar de inmuebles en estas condiciones. También destacamos a esta hora que San José registró ayer un caso nuevo de COVID-19 de acuerdo a lo informado por la Dirección Departamental de Salud. En la jornada hubo dos pacientes recuperados, por lo que la cantidad de casos activos descendió a 21. Al día de hoy hay 12 casos en Ciudad del Plata, 3 en San José de Mayo, 2 en Libertad, 1 en Puntas de Valdés, 1 en Villavarilla y 2 en otras zonas, según lo informado por el organismo. En todo el país fue la de ayer una jornada con 109 casos nuevos y una persona fallecida, una mujer de 95 años de edad, en el departamento de Maldonado. Muy bien amigos, reiteramos los datos del tiempo a esta hora de la mañana. Tenemos 20 grados, la humedad está en el 86%, los vientos soplan del sureste a 11 kilómetros en la hora. La visibilidad es de 10 kilómetros, 29 la máxima que esperamos para esta tarde. Tarde cálida, la que aguardamos para este inicio de semana. Tenemos a esta un cielo algo hermoso sobre la capital de Barnabedales, igualmente una mañana soleada en esta parte del país. Gracias, como siempre, por la atención. Un flash similar compartimos al mediodía. La información, ya lo sabré ustedes, está durante todo el día en sanjoseahora.com.uy y también a través de nuestras redes sociales. Buena jornada para todos. Ahora, a la actualidad la lees o la escuchás, o la mirás o la escuchás, o la mirás o la escuchás y la lee.